Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Jesucristo bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Jesucristo bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos por horas a tus pies Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos por horas a tus pies Exaltado Señor Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido Espíritu de Dios Bienvenido Espíritu de Dios Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos por horas a tus pies Bienvenido Espíritu de Dios Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos por horas a tus pies Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu de Dios Tiene este lugar con tu gloria